Y seguimos recorriendo, Albino, el arco político con todos los candidatos de las próximas elecciones. ¿En este caso con quién? Exactamente, con Francisco Narváez. Es el primer candidato del Frente Unión por la Libertad y el Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Tiene la gentileza de atendernos en esta tarde de lunes. Francisco, ¿cómo te va? Buenas noches, Albino. Te saluda. Gracias por atendernos. Sí, Albino, buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, la verdad es que yo le comentaba recién a algunos de tus colegas que la idea nuestra ha sido siempre, desde que abrimos la puerta de este canal a escuchar todas las voces, y vos has sido uno de ellos que ha tenido la gentileza de visitar nuestros estudios y queríamos por lo menos tener una reflexión en esta jornada en la que nos propusimos pedir, no solo a Cablevisión, sino a todos los cableoperadores, inclusive a la TDA, que cumplan con la resolución de AFCA que ordena la inclusión en la grilla de QM Noticias. ¿Sabés que estoy a favor? Yo creo en la pluralidad de voces y en la pluralidad que tiene que tener el periodismo. Y cuanto más información haya, más libertad y mejor decisión del ciudadano de poder estar informado. Después el periodista opina, tiene su línea editorial, pero la información debe llegar a todos sin ningún tipo de restricción. Creo que ese es el camino de que un mejor periodismo, un periodismo con más libertad, informe mejor a la gente y la gente en libertad elige mejor. Cotidianamente, no solamente en tiempos de elección, sino cotidianamente informándose de qué está pasando en la actualidad. Sobre todo porque a veces uno advierte que determinados medios de comunicación, la verdad es que no estamos acá para dar nombres ni para ser juzgadores de ningunos otros medios, pero uno tiene a veces la sensación de que la manera en la que encaran la discusión política o la participación que le dan a determinados dirigentes políticos en algunos medios de comunicación se reflejan claras preferencias y eso en algún punto sugestiona al electorado. La verdad es que nosotros apuntamos a que todas las voces, todos los candidatos tengan la misma posibilidad de hablar. Por eso, digamos, te convocamos para sumarte a esta cruzada nuestra que es por aire a cueme. Sabés que salimos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires, pero no todavía en todos los cableoperadores. Lo sé, conozco de las causas de ustedes y, como se lo dije, tienen mi apoyo. Además, conozco y reconozco el esfuerzo que hacen para que todas las voces estén expresadas a través de los medios que ustedes representan y en el parque de ustedes trabajan. Así que, buena hora. Bien. Francisco, Pato Galván te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Te imagino tuitero, Francisco. Me imagino que debés tener tu Twitter y nosotros estamos armando la tuiteada masiva. Simplemente a las 9 de la noche, ¿cómo estás en Twitter? ¿Arroba colo de Narváez? No, muy informal. No, no colo. Arroba de Narváez. Arroba de Narváez. Arroba de Narváez. Sin el colo, ¿no? Eso era más confianzudo era. Ahí estamos viendo tu Twitter. No, no, no. Este es arroba de Narváez y yo te retuiteo. Tengo solamente 220.000 seguidores, así que va a tener una repercusión. Muy bien, ahí estamos viendo tu Twitter entonces y te pedimos que a las 9 de la noche simplemente numeral AireAQM, tu Twitter nos ayuda a hacerlo porque no vale con retuit. Queremos hacer a las 9 en punto todos un tuit, así que si te acordás, falta poquito, a las 9 te pedimos ese tuit. ¿Dale? Dale, contá con eso. Abrazo enorme entonces.